El mundo de los reality shows está lleno de miles de cosas que lo hacen ver de mala manera, aunque en cierta medida esto ya sea mucha costumbre, siempre vamos a toparnos con que la mayoría de gente los tacha como algo malo, esto tal vez por la trama tan rara o mala que maneja, sencillamente es algo que no está diseñado para todo el mundo, pero es verdad que estos cuando tienen un tema controversial que tocan, llama mucho más la atención para todo el público, y eso es uno de los factores que hacen que los reality shows se conviertan en algo con mucha más repercusión dentro de todo el entretenimiento de la televisión, pero por su contraparte también existen algunos los cuales no tienen nada de atractivo y terminan por estar en el fracaso, y esto desde el momento en que salen a la luz, es por eso mismo que ahora vamos a mostrarte algunos de esos casos donde los reality shows fueron todo un fracaso y nadie pudo hacer nada para hacer que funcione, ahora si sin nada más que decir comencemos con este video. Baila si puedes Como todos, podemos llegar a imaginar, la mayoría de los reality shows tienen una fórmula muy parecida, en la cual los momentos subidos de tono y peleas son los que más sobresale ante tanta cosa, pero también existen variaciones las cuales son como este, pues aunque este también se pudo haber tratado como un programa donde cosas polémicas, obviamente planeadas pero polémicas se hubieran desencadenado, cosa que ni siquiera esto lo pudo salvar, ya que realmente era aburrido, nada de lo que se esperaría de un reality show como los que se estaban comenzando a ser relevantes en ese tiempo, por eso mismo se trató de innovar la fórmula y comenzar a traer otro tipo de programa, el cual se distinguiera ante los otros y tratar de hacerlo un éxito, cosa que no pasó, ya que en este programa la premisa principal solo sería ser una especie de retas de baile, así como las que te podías topar en el 2009 con los bailes de Tectonic, pero ahora con personajes famosos del medio de ese tiempo. Realmente es poco más lo que podríamos llegar a destacar de este programa, pues no brilló por nada de lo que se le trató hacer brillar, desde el inicio quedó como algo completamente malo y que en verdad casi nadie le daba la oportunidad de verlo para disfrutarlo, este se estrenaría en el año 2015 y su público no duraría nada, pues como dijimos en un inicio estos comenzaron con malos números, los cuales fueron haciéndose cada vez menos, por lo que era más evidente su pronta desaparición del aire, no sorprendió lo absoluto y lo más probable es que nadie logre recordar siquiera lo que era este reality, uno más en la lista de los grandes fracasos de TV Azteca, y que no te sorprenda ver esta televisora a lo largo del video, pues parece que es experta en crear reality sin éxito. Disco de Oro Estamos ante otra gran apuesta que en realidad tiene una gran premisa y se salió nuevamente de los estándares, pero también es verdad que para poder participar en este se tenía que tener gente talentosa y que haya triunfado en el mundo de la música, pues como su nombre lo dice, este se basa mucho más en poner a participar a cantantes que hayan ganado un disco de oro con sus canciones, para de esta forma ver quien era el más talentoso como tal, el ganador de este reality se llevaría la módica cantidad de 3 millones de pesos, y TV Azteca, la televisora encargada de este programa, le brindaría un estudio completo de grabación al ganador para que siguiera sacando su música y pudiera volver a sacar un disco de oro, cosa muy tentadora para aquellos que apenas comenzaban en el mundo de la música, pues de esta manera podrían despuntar mucho más su carrera si es que lograban ganar dicho concurso. Lastimosamente este programa no dio absolutamente nada bueno al canal, y es que bajo el número de espectadores orillaría a cancelar dicho programa de manera apresurada, así que no se llegaría a ver un ganador como tal, no fue para nada remunerable para el canal el haber creado dicho programa, ya que gracias a los premios estos terminarían perdiendo mucho más de lo que tal vez estarían ganando si el programa fuera un éxito. También puede que este programa pegue un poco más gracias a la masificación del internet, y nuevos cantantes que salen día a día, pero en la época en la que este programa era estrenado, el cual era el año 2007, las oportunidades que se le daban a los nuevos músicos era algo complicado, por lo que sencillamente aunque la fórmula estaba bien hecha, se estaría estrenando en una época que no fue la indicada para sobresalir. Abandonados hacia la ruta del dragón Vaya nombrecito se carga este programa en verdad, pero que en realidad tiene un poco de lógica una vez viendo de qué es de lo que se trata el reality show, en este en sí consiste en hecho pareja, las cuales tendrán la cansada tarea de recorrer 5000 kilómetros en distintos países, estos países los cuales serán Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, pero ¿por qué rayos harían esto? Pues el premio con el cual contaba lograrlo será un total de 2 millones de pesos, pero estos no serían dados de esa forma, porque para ser un poco más interesante todo este concurso, se tendría que encontrar 20 objetos con el valor de 100 mil pesos cada uno, de esta forma al encontrar los 20 se les daría el premio como tal, lo más extraño de todo esto es que a pesar de tener una buena premisa no duraría mucho al aire, y su fracaso era eminente, estamos hablando de que este reality show se estrenaría un 4 de julio del 2016, teniendo la confirmación de la segunda temporada ese mismo mes, pero que en el mes de agosto del mismo año el programa se había terminado contando con tan solo 35 episodios, y la supuesta segunda temporada que se mencionó jamás volvía a salir a la luz, de entre todos los reality show este es el que se veía con mucho más potencial, pero que debido a que el público no lo sintonizó lo suficiente, terminó por ser retirado solo un mes después de que fuera estrenado. De entre todos los factores que suenan a la hora de hablar de su cancelación, uno de los más sonados es el hecho de que los episodios eran muy largos, con una duración de 3 horas, y sinceramente a diferencia de ti, nosotros a la larga no nos acostumbramos, es por eso que al pasar un rato viéndolo te podía entretener, pero tratar de ver las 3 horas seguidas podía resultar muy complicado por lo repetitivo que caía. Casi olvidamos hacer la mención de que este fue igualmente producido por TV Azteca, así que era más que evidente su pronta desaparición y la mala aceptación del público, parece que no le dan para nada la oportunidad a los programas provenientes de este canal. El poder del amor Algo que más destaca la televisión sin duda son los programas irrealities que conllevan una premisa de amor, por así decirlo, pues son los programas que más chismes engloban y por si fuera poco esto es lo que más le gusta al espectador, así que sería que es imposible llegar a pensar que uno de estos programas fracasó, y no terminó por ser lo que debía, o bueno, lo que se buscaba. Con este programa, mejor dicho, este fue el caso del programa El Poder del Amor, pero no estamos hablando del que sí triunfó en el año 2021, sino el que se nos presentó en el año 2019, el cual era El Poder del Amor en Turquía. Este tuvo una extraña vida, pues tenía absolutamente todo para triunfar en la televisora, e incluso era muy parecido a programas famosos de ese tiempo, por lo que su bajo rating fue de sorpresa para muchos, realmente no llamó la atención y cuando este estaba por ser sintonizado, la gente prefería al llegar a ver distintas cosas, se cambiaba de canal y no se le daba la oportunidad a este reality. Lo más raro en esto es que la versión del año 2021, como mencionamos, fue todo un éxito, y logró posicionarse como uno de los mejores para el canal TV Azteca, dejando una gran incógnita del por qué este no pegó en un inicio. Muchos le echaban la culpa a los participantes del programa. El público hacía mención frecuente de que dichos participantes no tenían fórmula, y no eran para nada carismáticos, no se sentía una empatía y todo era muy plano. ¿Y qué diferencia la estrenada a años posteriores? Solo parecían personajes de relleno en algún otro programa, pero en sí lo que más llamó la atención de esto y a lo que le adjudican que fuera todo un fracaso, es el hecho de que este era dirigido por Penélope Menchaca, la antigua conductora de 12 Corazones, y por aquellos más conocedores de todas las polémicas de las televisoras, sabrán que a esta mujer le persigue una supuesta maldición, la cual trata de que si ella dirige un programa, este en automático va a fracasar, y de momento se ha mantenido firme dicha maldición, pero ese es un tema más ajeno al de este video. Si te interesó todo esto, te invitamos a ver el Iceberg de 12 Corazones, en ese video tocamos más a fondo todo esto y le damos más trasfondo, pero volviendo al programa, cabe mencionar que este solo duraría una semana al aire, siendo excesivamente corto y posicionándose como uno de los programas que estuvieron menos tiempo al aire de TV Azteca, y no era de extrañarse, ya que en realidad como la gente que lo logró ver menciona, tanto los participantes como la conductora no encajaban del todo. Mientras ellos eran demasiado planos, la conductora siempre trataba de brillar mucho más, y hacer más atractivo el programa, forzando como tal el éxito que se esperaba tener, pero que terminó rompiendo por completo todo esto. Reto 4 elementos Para hablar un poco de otra televisora, la cual es Televisa, y ver que no todo lo que hace TV Azteca está mal, decidimos poner este programa al cual pertenece a Televisa, pero en realidad se trata de toda una copia de uno de los programas más exitosos de TV Azteca, pues Hexatlón es todo un referente a la hora de ver este canal, como tal vez en su tiempo fue enamorándonos, pero ahora tocaba el turno de uno de esos programas a los cuales el ejercicio y la habilidad física tenían que destacar mucho más que solo ser una cara bonita, y un programa mal actuado, estos factores hicieron que Hexatlón fuera todo un éxito, además que más de uno solo lo veía por la vestimenta tan corta de las participantes, pero ese podría ser tema para otro video, que lo que ahora pasa en esto es que la fama tan descomunal que logró tener dicho programa, llamó la atención de Televisa, el cual quiso tener su propio Hexatlón para destronar por completo a este, y quedarse con el público, así es como nacería Reto 4 elementos, el cual era casi absolutamente igual que Hexatlón, cambian pequeños detalles, pero era imposible no ver este programa como algo absolutamente igual, por lo que gracias a este tipo de críticas, el odio que estaba teniendo, fue cancelado poco tiempo de su estreno, no tenía ninguna esperanza de vida dicho programa, tal vez hubieran cambiado un poco la fórmula o se hubiera buscado innovar de alguna manera, esto sería mucho mejor, pero realmente no pasó, gracias a que solo se quedó como una copia más, así que este show solo se quedó como un gran fracaso de Televisa. Amor al aire Como lo dijimos y no nos cansamos de mencionarlo, los programas de amor son y siempre serán un gran punto acertado para las cadenas de televisión, son las que más llaman y las que más pública pueden llegar a tener, pero como todo existen sus casos especiales, los cuales no aseguran para nada que su éxito será inminente, sino todo lo contrario, su fuerte fracaso es lo que más llama la atención, y justo ese es el caso del programa que les venimos a presentar, el cual resulta y resalta muy curioso, gracias a que antes de que siquiera fuera a ser entretenido dicho programa, las malas críticas y el odio que recibió fue demasiado, haciendo que los directivos comenzaran a dudar de que si su estreno era lo mejor para el canal, pues no se querían arriesgar a tener otro reality show que fuera un completo fracaso, aún así con esto, dicho programa fue estrenado al poco tiempo de haber sido anunciado, y como muchos ya se deben estar imaginando, fue un completo fracaso, y como dato curioso, este se estrenaría un 14 de febrero para darle mucho más impacto al programa, pero lastimosamente gracias a la falta experiencia de la conductora y muchos más factores que hicieron que el programa terminara por ser todo un fracaso, fue que se decidiera cancelar al poco tiempo, dejando otro programa más de TV Azteca, el cual lo único que logró conocer son los fracasos. Y bien, así es como llegamos al final de este video, pasamos por muchos programas basura que en realidad no lograrían llegar a nada, aunque se les dejará mucho tiempo en el aire, pero cuéntanos, ¿conoces algún otro reality show que fracasó? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios, ya sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video. ¡Gracias!